deje tanta carajada gustavo columna de ignacio rismel y posada para quién y qué de niño e hizo un convicción amigo de más edad a ingerir sales de sedit seguro de que los gases generados le permitirían volar será que usted presidente petro tomó sales de sedit cuando en campaña de 2022 dijo que si ganaba la presidencia construiría un reembolador entre buenaventura y barranquilla algo parecido pero terrestre dijo manuel murillo toro dos veces presidente en el siglo 19 embeleco el suyo en plena campaña presidencial propio de una mente obsesionada a pasar a la historia nacional e internacional a punta de afirmaciones sin haberla meditado con rigor y buen tono o eso tal vez es lo que usted piensa creyéndose un nietzsche a quien el profesor de dirich y recomendaba ante la universidad de basilea entre otros en esos términos el señor nietzsche reflexiona mucho sobre antes de comenzar a hablar pero cuando lo hace su palabra es poderosa efectiva convincente y capaz de ganarse al auditorio algo similar sucede cuando usted habla después de estar callado y se carajadas como estas que los gobiernos anteriores a su desgobierno no hicieron nada por el pueblo que los empresarios son unos esclavistas que las eps son corruptas y atracadores que los ricos están tramando un golpe de estado blando cuando quien lo está dando es usted a traguito con anestesia rumbo régimen en el que sería no sólo presidente del ejecutivo sino el congreso la corte suprema la corte constitucional el consejo de estado el consejo electoral que su hermano fernando fue a las cárceles a pedir votos sin que usted lo supiera que su hijo nicolás tampoco sabía de narco dinero de su campaña que él estaba bajo los efectos de consumos psicoactivos cuando dijo que a esa campaña en la costa caribe habían entrado 15 mil millones de pesos que a usted le gusta repetir cosas como hago lo que diga el pueblo que no suscita la lucha de clases sino la conciencia popular o proponen velecos como darles plata a los delincuentes para que no delincan nombrar gestores de paz a criminales de guerra buscar la paz total es decir no oposición partido único sindicatos solamente petristas medios sólo el gobierno etcétera lograr que colombia sea potencia mundial de la vida predicando el odio de clases un acuerdo nacional pero sin acordar nada con nadie que no sea gobernista construir una democracia según la quiera el pueblo que diablo sería eso prohibir nuevas exploraciones de fuentes de energía legalizar el consumo de drogas alucinantes para darle gusto a sus amigos benetti y otros reformas con tufillo castro chavista en los campos laboral salud pensiones tierras etcétera contrarias a la razón de las cosas etcétera le cuento que de niño el genio servo la procurada nikola tesla construyó un motor que supuestamente accionarían 16 escarabajos al moverse me da la impresión de que una idea así se le pasó por su cabeza a gustavo al ordenar que sus amigos y amigotes desfilaran este pasado miércoles 27 en costosísimas conceptaciones miles de millones de pesos para que a modo de escarabajos movieran el motor de aparente apoyo al gobierno del cambiazo perdón del cambio están escasos en buenos logros en marzo de 1516 la corte española reunida en la iglesia de santa gudula en bruselas proclamó al rey primero rey de españa el mismo carlos quinto de alemania luego de fallecer su padre el rey fernando en una ceremonia en la que un heraldo tomó el estandarte real de castilla para gritar tres veces desde lo más alto de las gradas del altar el católico y cristianísimo rey don fernando es muerto tras lo cual hizo una pausa para afirmar también tres veces vivos el rey el que carlos estaba vivo para comenzar su reina se lo digo presidente para pedirle que en los tres años que le quedan no se haga al vivo del paseo y no se comprometa con tanto embeleco y tanta carajada mejor dedícase a hacer cosas buenas posibles y sostenibles por el país y no a propiciar el odio antisocial y la autodestrucción inflexión en sus últimos años newton tenía la costumbre observar el sol y las sombras sobre los muros de su casa panorama que llega a conocer tanto que cuando le preguntaban la hora miraba las sombras no reloj si en lugar de creer lo que dice petro socialismo miramos las sombras del presidente y su gobierno es fácil pensar que este país se lo está llevando no un putas sino el putas